Claudia, la mexicana, suena en una canción que habla de Claudia Sheinbaum Pardo, exjefa de gobierno de la Ciudad de México y actual aspirante a ser candidata presidencial. Te contamos quién es su familia y parte de su historia. Claudia Sheinbaum nació el 24 de junio de 1962 en la alcaldía Miguel Hidalgo. Su padre, Carlos Sheinbaum Yoselevitz, oriundo de Jalisco, fue un ingeniero químico, cuya familia llegó a México desde Lituania en Europa del Este, en la década de los años 20 del siglo pasado. La madre de Sheinbaum, la científica Annie Pardo Semo, nació en la Ciudad de México en junio de 1941 y proviene de una familia sefaradí originaria de la ciudad de Sofía, en Bulgaria, que llegó a México en la década de los años 40, huyendo del holocausto. La herencia europea de los abuelos de Sheinbaum la ha llevado a ser cuestionada en varias ocasiones acerca de su nacionalidad, ante lo que la aspirante a candidata presidencial por Morena ha respondido. Por ahí les voy a dejar mi acta de nacimiento, para que la vean, mis papás, mi mamá y mi papá. Mi papá ya falleció, que en paz descanse. También nacieron en México. Los padres de Claudia Sheinbaum estuvieron muy involucrados en el activismo de la izquierda mexicana desde la década de los 60. Tuvieron tres hijos, siendo la exjefa de gobierno la segunda hija del matrimonio. Sus hermanos, Julio Sheinbaum Pardo, es investigador en el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California. Mientras que de su hermana, Adriana Sheinbaum Pardo, se sabe que estudió una licenciatura en Ciencias de la Comunicación, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y actualmente vive en Estados Unidos. En 1986 conoció al líder estudiantil Carlos Imás, uno de los fundadores del Partido de la Revolución Democrática, PRD, con quien se casó al año siguiente. Imás fue jefe delegacional de Tlalpan y estuvo presuntamente involucrado en el empresario argentino Carlos Ahumada en 2004, motivo por el que dimitió al poco de acceder al cargo. En 2016, Sheinbaum se separó de Imás después de 29 años de matrimonio junto a quien crió dos hijos. Rodrigo Imás Alarcón, nacido el 27 de septiembre de 1982, es hijo mayor del matrimonio anterior de su exmarido, Consandra Alarcón, pero Sheinbaum lo cuidó desde pequeño. Rodrigo es un artista visual que estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México y aparece en los registros de solicitudes del FONCA de 2008, cuando solicitó realizar una especialidad en producción artística. Mariana Imás Sheinbaum, nacida en 1988, es historiadora por la Facultad de Filosofía de la UNAM, además de tener una maestría en teoría de la literatura y literatura comparada en la Universidad de Barcelona. En octubre de 2022, Claudia Sheinbaum dijo en un evento público que uno de sus hijos esperaba su primer bebé, y posteriormente lo confirmó en sus redes sociales. Me llamó mi hijo por teléfono y me dijo, mamá, estamos embarazados sobre ellos. De lo último que se sabe de la vida amorosa de la actual corcholata, fue cuando en noviembre de 2022 anunció su compromiso con Jesús Maríata Riva, doctora en Ciencia Física por la UNAM. ¿Conocías la historia familiar de la aspirante a candidata presidencial por Morena, Claudia Sheinbaum?